Hola, Jorge Armando Rocha Acaray. El presidente López Obrador se fue duro contra quienes llamó oligarcas. Allí en el Zócalo, en su último informe de gobierno, dijo que estos oligarcas solo quieren el poder, pero sin el pueblo, y que se ha gobernado de la mano del pueblo, y ya no de la mano de una minoría. Y por eso los programas sociales, hay que recordar que incluso esos oligarcas anduvieron haciendo campaña en favor de una candidata y de una oposición que el dirigente de la oposición aceptó que había mentido, Marco Cortés, y que ellos nunca han estado en favor de los programas sociales. Es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es kratos sin temos. Quieren poder sin pueblo. ¡Al carajo con eso! Hemos sostenido y comprobado que funciona el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. A 30 millones de hogares, de 35 millones que existen en nuestro país, les llega cuando menos un programa de bienestar o reciben una pequeña porción del presupuesto público. Y al resto, a los que no obtienen un apoyo de manera directa, al final de cuentas también resultan beneficiados, porque en el país hay crecimiento económico, capacidad de consumo, empleos, mejores salarios, y esto llega a las clases medias y hasta arriba de la pirámide social.